Donald Trump, el precandidato presidencial republicano, tiene un complejo lenguaje corporal. A diferencia de los otros candidatos, utiliza las dos manos al enfatizar sus discursos. Christopher Aldrich, experto del Instituto de Lenguaje Corporal, analiza los movimientos de manos de Trump, mismos que usa como un rotulador para enfatizar sus ideas. Para el experto, el movimiento de manos y brazos de Trump denota una alta energía, lo ha excitado a los seguidores, aunque también ha asustado a otras personas, que ven en él imprevisibilidad y los ponen nerviosos. Mucha gente utiliza sus gestos en su estructura corporal. Él va mucho más allá de su estructura corporal, la explota. Es una personalidad dominante y explosiva, cuyo lenguaje corporal refuerza la figura dominante en esta carrera. Aldrich explica que Donald Trump utiliza su mano para respaldar a alguien o tacharlo. También usa el gesto de OK con bastante frecuencia. Me di cuenta que hace cosas diferentes con la mano izquierda y con la mano derecha. ¿Cómo funciona eso? Es una observación excelente. En sus puntos favoritos, en los que él quiere hacer hincapié, usa su mano derecha. Es diestro. Así que esa es la mano que utiliza para recalcar sus puntos clave. Para los puntos secundarios, usa la mano izquierda para ser congruente. Otra cosa que hace es usar su cuerpo, como un acordeón, que extiende y encoge. Esto es algo que se ve a partir de un patrón de movimiento. Es un movimiento integrado en el que participa todo el cuerpo. Aldrich apunta que el mensaje corporal de Donald Trump es de poder y autoridad, también de compasión, con que enfatiza que va a ser grande Estados Unidos. Varios electores buscan un mensaje de tranquilidad, lo que no ofrece Trump cuando habla. Eso podría ser una debilidad que le cueste la Casa Blanca. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.